Para nosotros es de muchísima importancia, el cual estamos totalmente agradecidos. Como hablábamos hace un rato, no tenemos mucha... Yo personalmente no la he conocido a Berta porque he nacido después de su desaparición y todo lo que tengo son estos encuentros con personas que la han visto, que la han conocido, que me cuentan historias de ellas o situaciones o acciones como la que está haciendo la universidad en este momento. Por eso es tan importante para mí y para mi familia. Recuérdenos, por favor, acerca de lo que usted ha escuchado, ha conocido, si nos pudiese recordar quién era Berta. Tenemos entendido y sabemos que Berta ha dejado una profunda huella dentro de toda la comunidad. Sí, en realidad Berta ha sido una alfabetizadora, militante, trabajadora y estudiante. Aparte de hermana, hija y amiga. La cual, bueno, ella ha hecho mucho trabajo social, ha trabajado mucho aquí en Río Cuarto. Ella no desaparece, aquí en Río Cuarto desaparece en Córdoba porque acá fue amenazada y se fue a Córdoba, que creo quizás que fue un lugar peor todavía. Pero bueno, siempre trabajando de lo social. Ahí trabajó durante un corto periodo, hasta antes de su desaparición, en lo que tuvo que ver con la militancia y con lo que tiene que ver con los trabajadores. Esa es Berta, ese es lo poco que tengo de conocimiento de mi tía. ¿Este acontecimiento ayudan? ¿Son una caricia al alma para la familia? Es lo que sentimos, es que ser reconocida y ser nombrada ya para nosotros es muy importante.